Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Jaiber Santiago y en este video dedicado al grado séptimo vamos a aprender todo sobre las preguntas en inglés. Recuerden que estamos en el Currículo Flexible Colegio Cooperativo 2020, aprendiendo desde casa. Las preguntas sirven para buscar información sobre algo o alguien. Tenemos por ejemplo la imagen What are we doing? Estamos preguntando, ¿qué estamos haciendo? Comenzamos explicando las preguntas cerradas. Estas nos hacen aceptar o negar una afirmación y estas solamente se pueden responder con yes o con no. Para crear una pregunta cerrada utilizando cualquier otro verbo, nosotros debemos iniciar con el auxiliar que vayamos a utilizar, luego con el sujeto, luego con el verbo y terminando en el complemento. Tenemos este ejemplo. Él pregunta, ¿did they listen to you? y ella responde, no, they didn't. Pero cuando usamos el verbo to be, tenemos que hacer algo diferente. Creamos la oración, poniendo el verbo to be al principio, luego el sujeto y por último el complemento. Por ejemplo, en esta imagen, él pregunta, ¿are you crazy? y ella responde, yes, I am. Ahora vamos con las preguntas abiertas. Estas nos piden detalles específicos sobre algo sobre alguien. Por lo tanto, no podemos responder con yes o con no, sino tenemos que responder con la información que nos solicitan. Y además tenemos que incluir el WH question al inicio de la pregunta, tal como tenemos en la imagen de ejemplo. La estructura de las preguntas abiertas es la misma que la de las cerradas, solo que debemos incluir el WH question al principio de la oración. Tenemos este ejemplo, estos dos personajes. Y cuando queremos utilizar el verbo to be, hacemos exactamente lo mismo. Utilizamos el WH question al principio y seguimos con la estructura. Por ejemplo, tenemos a estos personajes. En este caso, ella pregunta, where are we? y él responde, I don't know. Y de todos los WH questions que estamos hablando, vamos a aprender solamente seis. Tenemos what, where, who, when, why y how. Comenzamos con what. What sirve para pedir información o detalles sobre un objeto específico. Tenemos, por ejemplo, what is a proton? y what TV program do you like? Continuamos con el WH question when. When sirve para solicitar información acerca de un momento específico en el tiempo. Por ejemplo, tenemos las preguntas, when is the party? y when did you get home? Seguimos con el WH question, who. Tenemos que who sirve para pedir información sobre una persona en específico. Tenemos, por ejemplo, las preguntas, who is your clutch? y who practices soccer? Tenemos el WH question, where. Tenemos que where sirve para pedir información acerca de un lugar en específico. Tenemos los ejemplos, where is the concert? y where do you like to go what we can? Vamos con el WH question, why. Why sirve para pedir un argumento o pedir una razón ante algo o alguien o alguna situación. Tenemos los ejemplos, why is the sky blue? y why did she do that? Y terminamos con el WH question, how. How sirve para preguntar por el proceso de algo o la descripción de algo. Como para decir cómo es que pasa eso o cómo es tal cosa. Tenemos los ejemplos, how do you make a cake? y how do they do the exercise? Bueno chicos, y eso fue todo por hoy. No olviden darle like al video y suscribirse al canal de SAB Audiovisuales. Yo fui el profe Jaime Santiago diciéndoles por su atención. Mil gracias.